¡Chau! ¿Qué pasa sabéis queridos? Y estamos con un nuevo nuevo video de Destiny 2 Estamos con el roteo semanal Y he llegado el estandarte de hierro Ya sabéis que dura una semanita, tras el siguiente martes Y vamos a ver que trae, aunque yo ya os recomiendo Que si tenéis todo ya, por ejemplo O os queda algo por conseguir Si os queda algo por conseguir, conseguidlo Pero si lo tenéis todo, jugad y guardad las monedas Para el siguiente estandarte de hierro, ¿vale? Y, bueno, si os falta algo, pues jugar O si no os gusta nada, pues eso Jugad igualmente y guardad las monedas, ¿vale? Así que, también, vamos a ver Aparte de test Vamos a ver, como siempre Pues el ocaso de esta semana Y a ver qué explosividad tiene ese ocaso Como siempre Vamos a saltos, ocasito Y tenemos un mundo orgánico Este es de Osiris Y el mundo orgánico tiene una nave excepcional Que es exclusiva de este ocaso Así que, si no la tenéis Y os gusta Pues adelante Luego, la hazaña Pues ya tenemos estandarte de hierro Y punto crítico en Martes Así que Chur llegará el viernes a la torre Como siempre, ¿vale? Bueno, como siempre, no Solo en los puntos críticos de Marte y Mercurio Llega la torre Los demás sitios, pues, al punto crítico Eso ya lo sabéis Si no, pues Ya lo sabéis ahora ¿Vale? Y en Martes, que se me olvidaba Tenemos el protocolo de aumento Y esta semana es un jefe Que se llama Kazok Rugido de Chol Tenéis una guía sobre este jefe Y este jefe dropea exclusivamente el subfusil ¿Vale? Así que si no lo tenéis Pues farmeadlo frescamente ¿Vale? Y Ana Bray ya no nos da nada más Así que, pues Vamos a ver Ahora sí que sí A Tess Tengo aquí un engrama prototipo Ojo Bueno Tenemos Baile rarito Bueno, bueno, bueno Tenemos limpieza Ahí, ahí se limpia ahí frescamente Tenemos un vehículo O Colebri Ahí está Tenemos una nave Ahí está Tenemos otra nave Este es de Osiris Luego Carcasa de espectro Luego Pues banda de hechiceros O Capa O distintivo para titanes Ahí Carga Que parece un reloj de esto de Jeje De las antiguas Después Diseño de arma Para disparos solar Que ya lo tengo Me toco los otros días La verdad que está muy chulo A mí me gusta bastante Mucho más que el anterior Está muy chulo ¿Vale? Luego Para el Daric También Diseño de arma Mente propia Ahí está Y luego pues Chather Que son siempre los mismos Y monedictas Y también Vamos a ver Matriz prismática A ver que trae Oh no Ojo Vigilia Es la única que me falta Ah bueno También me queda Un guantelete Pues vigilia Diseño de arma Parasímil del sueño Que la verdad Es que me gusta Estaba hace un par de semanas Para comprarlo por 10 euros Y dije No Cuando venga Entonces lo consigo Y luego Este espectro ¿Vale? Excepcional Por si no lo tenéis Ahí está Y me tocó Y bueno Tengo tres Debería de tocarme Ahora el guante Y ahora Ahí está Vigilia Ya lo tenemos Y pues nada más Aquí Por hoy Esto es lo que tenemos Voy a desbloquear El diseño Ahí está Desbloqueado Y pues nada Que ahí tendrá Los mapas del tesoro De Marte ¿Vale? Así que Así que Como siempre Si compartís Y dais like Os agradece muchísimo Soy Aikiri Muchas gracias No tengo un cubo de palomitas ¿Qué ha pasado? Ahora Bueno, bueno Ahora no tengo palomitas Nos recomiendo Hasta la Hulú ¡Gracias!